Radio Noticias Web El día 30 de enero el día 30 de enero hubo un robo en Aguas Verdes en una casa, en horas nocturnas la gente salió a cenar cuando volvió y le faltaron cosas, entre las cosas le faltaron unas computadoras y demás una cámara digital, unas prendas de vestir y demás cuestiones y bueno como producto de una investigación que llevó a cabo por personal a mi cargo y quien te habla seguimos trabajando, más allá de tomarle la denuncia al dueño de la casa, pedir los peritos que vayan, levanten las huellas y demás se siguió trabajando se siguió trabajando a fin de dar con el autor o autores de este hecho y bueno, recabado datos entre vecinos, declaraciones testimoniales y demás intercambiando información con gente de otras dependencias se pudo lograr y bueno en el día de ayer el juzgado de garantías número uno de la doctora Elías nos libró la orden de asesinamiento y detención de una persona oriunda de Maletuyú con domicilio en Maletuyú así que bueno ayer en hora de la tarde mismo fui hasta la casa con personal a mi cargo allanamos el domicilio justo estaba esta persona así que se lo puso en conocimiento de que estaba detenido y bueno se la allanó la casa se trajo computadoras reproductores de DVD y demás efectos que bueno se condicen con lo denunciado y otros efectos que seguramente son producto de ilícito y esta persona no justificaba propiedad así que por cuestiones de necesidad y urgencia se la secuestró también yo personalmente he tenido entrevistas con gente de la fiscalía que me fue dando directivas se fueron sumando elementos a la causa entre ellos también un buen trabajo de la gente científica de la costa que bueno más allá de su trabajo habitual de ir y ver si puede levantar huellas en este caso nos dio un afis positivo también y bueno recabando datos entre vecinos que según características de una persona que merodeaba en cercanías del domicilio que fue robado digamos también dio otro elemento más así que por suerte en el día de ayer la doctora Elías nos libró esta orden y bueno ya esta persona hoy por hoy por estas horas está declarando en la fiscalía a tenor del artículo 308 que bueno ahora quedaremos a la espera del resultado a ver los pasos a seguir por lo pronto te puedo comentar que esta persona mayor de edad 38 años con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y había salido en libertad en noviembre del año pasado así que ya para enero anduvo haciendo sus cosas y bueno en el día de ayer por suerte lo pudimos cortar esa era la idea básicamente somos radio noticias web pero